¡Esos son los roquets! ¡Esos son los roquets! ¡Esos son los roquets! Se te ponía una visión borrosa El sonido se distorsionaba también un poco Y por lo tanto tenías menos Punturía a la hora de disparar Es decir, te dificultaba a tu jugador El poder disparar al estar bajo ese efecto De supresión o de contención Lo que también jodía si eres un francotirador Porque al ser francotirador te hacía fallar Prácticamente todos los tiros Si una metralladora pesada no para y no para y no para De dispararte te hacía que tu precisión fuera Prácticamente mínima y nula Esa supresión o contención se modificó Luego en Battlefield 4 Y se hizo un poco más exagerada Para algunas armas Aunque para el resto se quitaron Y siempre ha sido un tema muy polémico Y no sé qué Pero que genera disturbios en toda la comunidad de Battlefield A nivel global Sobre todo en Battlefield 1 Con ese sistema de supresión Que ya sabemos que hay actualmente A Battlefield 1 había que sumarle Que esta supresión Con los apoyos y los francotiradores Aparte de que te hace fallar más tiros Si a eso le añadíamos Ese random bullet Ese random spread De que las balas se pueden ir aleatoriamente A cualquier sitio de la mira No solo donde tú apuntas Pues te hacía que tuvieras Prácticamente una imprecisión total Y era un tema muy polémico Y no sabían cómo iba a ser Esta nueva supresión De hecho no han querido desvelar Ningún detalle Durante el evento de revelación Y los pasados días Hasta hoy Hasta hoy donde David Shirland Uno de los que se encarga también De diseñar el modo competitivo Ha dicho que en Battlefield 5 Atención señoras y señores La supresión o contención Solo va a tener un efecto audiovisual En el juego Bien para los que no sepan Lo que es un efecto audiovisual Esto significa hablando en cristiano Lo siguiente Solo va a ser un efecto Que vamos a ver y oír Pero que no vamos a sentir en el arma Ni va a afectar a la jugabilidad Esto significa que Que cuando a ti te dispare Una ametralladora pesada En Battlefield 5 O te dispare un francotirador Se te va a producir Un efecto de visión borrosa Como pasaba en la guerra Porque te están dispasando 800 balas por encima Y tu cabeza se vuelve loca Con tantos sonidos de balas rebotando Vas a oír pitidos Vas a tener un sonido Un efecto auditivo De todas esas balas Que te pasan por encima De como te contienes Ahí en el suelo Como es lo único que oye Son esos disparos Como que si estuvieras Medio atontado en ese momento Pero además Vas a tener un poco De visión borrosa Pero ya está A la hora de jugar Aunque tú te levantes Bajo esa supresión O estés bajo esa supresión Ya sean balas de ametralladora De francotirador O lo que sea A diferencia de otros Battlefield En el momento que tú te levantes Apuntes con la mira a un jugador Y dispares Tu bala va a ir ahí No hay ningún efecto secundario Sobre las balas O el arma que tú lleves Es decir Que solo es Ese efecto que tú vas a sentir En tu cámara Lo que tú vas a ver Que se va a volver Un poco más borroso Por el efecto de los disparos Igual que se vuelve borroso Ahora en Battlefield 1 Battlefield 4 Battlefield 3 Y todos los anteriores Y además Ese efecto de sonido Como que te quedas Un poco así atontado Que solo oyes las balas Por ahí por la cabeza Rebotando No sé imitar el sonido De las balas Se os habéis dado cuenta Una imitación de piezas Y lo único que va a ser Simplemente eso A la hora de disparar Da igual que lleves Un francotirador O demás Vas a seguir teniendo La misma precisión Que si no estuvieras Bajo otro modo de supresión Ninguno Si te disparara un asalto O como si no te disparara Absolutamente nadie Es decir Que solo es algo Que vamos a sentir Auditiva Y visualmente Pero que no va a afectar En nada Al arma que llevamos Y señoras y señores Yo creo que esto Es una decisión Muy sensata Muy bien estudiada La van a probar En el EA Play Lo van a probar ahí Con todos los game changers Y personalidades famosas Que van a ir ahí A probar el juego Más aparte Luego todos los usuarios Que pasen por allí A querer jugar Que van a tener un tiempo Para jugar Y pueden dejar allí Sus impresiones Allí van a recoger feedback Que allí podrán dar Sus impresiones Sobre si este sistema Funciona o no Pero es algo que creo Que la comunidad De Battlefield en general Llevaba pidiendo Muchísimo tiempo Incluidos todos En este canal Todos los que hemos estado En este canal Porque La supresión Siempre ha sido algo Que da por culo Muchísimo en el juego Porque te da por culo Que tú estés a veces Bajo fuego de ametralladora Dispares a un tío Y no le des nada Y luego de repente Tú hagas lo mismo Te pongas a disparar Tú con tu ametralladora También Le vacías un cargador De 50 balas Alrededor del tío Que tiene que tener Una supresión tremenda Y te dispara Una sola bala De francotirador Y encima te da Y te mata Y te dices tú O sea Él me hace supresión A mí Me hace contención Yo tengo visión borrosa Yo tengo el sonido Distorsionado Yo disparo Y no le doy Y él tiene lo mismo Que yo Me dispara Y encima Me da ¿Por qué tiene que ser esto así? Esto es injusto Es un sistema injusto Pues bien Nos han hecho caso Ya han quitado eso Y ahora solo va a ser Un efecto visual y sonoro Así que El primero que dispare Y acierte a la cabeza El enemigo El primero que dispare Y dé al enemigo Le va a dar Y le va a matar Señoras y señores Creo que es un gran cambio Un cambio muy positivo Para la saga Battlefield Que se quite por fin Ese efecto de mierda De la exopresión O de la contención Como lo queréis llamar En el que Si estás bajo ese efecto Disparas con menos precisión Lo que hace que te maten Más fácilmente Eso desaparece Ya vuelve a ser esto Battlefield de verdad Donde apunta o dispara Simplemente se queda Ese efecto visual Es decir Para que os hagáis una idea Como en Battlefield 3 En Battlefield 3 Si te disparan Con una ametralladora Tienes ese efecto Visual Y auditivo Pero si tú apuntas Y disparas Tus balas van Donde estás apuntando Y disparando Y ahí Puedes matar al enemigo Tienes esa dificultad De que ves más borroso Y que tienes ese Fallo de sonido Que te puede venir Un otro enemigo Por otro lado Y aprovecharlo Que eso ya es táctica Pero tus balas Siguen Impactando Donde apuntas Algo que debería haber sido Siempre Y que por ejemplo En Battlefield 1 Si te pasaba eso Tú disparabas al muñeco Y tus balas A lo mejor se iban a las paredes Pues señoras y señores Eso se ha acabado Vuelve el Battlefield De verdad Han quitado esa mierda De la supresión Ahora solo es algo Auditivo Y sonoro Y espero que os haya gustado Esta información Ya sabéis Darle al like Es gratis Y si no os queréis Perder detalle Ya sabéis Suscribiros al canal Activar la campanita Y os espero aquí Todos el sábado A partir de las 8 de la tarde Local Española Aunque según avance La semana El viernes Os haré un vídeo Anunciando exactamente Todos los horarios O tal vez lo publique el jueves Para aquellos que entran Menos a menudo al canal Para que no os perdáis Ningún detalle Que se viene Lo gordo De Battlefield 5 El próximo sábado